León, ¿puedo hacer una cosa linda? León, ¿puedo hacer una cosa linda? ¡Ay! ¡Ay! León, ¿puedo hacer una cosa linda? ¡Pilma, pilma, pilma! ¡Vece alguien ahí! ¡Yo vi un ruso que corrió para acá! ¡Vale a ver qué noce. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Entonces! ¡Vente vivo! ¡No puedo saber cómo está andando una quebradeira de esta! ¡Ea que cualquier cosa que se pisa aquí, ya... ¡Então! ¡Ya quebra todo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Fiz así, ó! ¡Rapidito! ¡Vale a ver qué situación está ahí dentro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! para ver si tenía algún espíritu precisando de auxílio pero así que nos acabamos llegando aquí a Luciana ya se deparó con un vulto pasando aquí en la puerta entonces algo ya se manifestó aquí en la casa o sea, sí, nos viemos en la duda si tenía pero ahora ya tenemos la certeza solo falta ahora nos abrirmos aquí nuestro spirit box y saber cuál es el espíritu por qué está aquí cuál fue el motivo de tu fallecimiento nosotros vamos intentar desvendar esto ya ya con nuestro spirit box, está certo pero antes de comenzar nuestra investigación quiero pedir para que papay del cielo nos abençoando y abençoando a cada uno de ustedes que hace parte de esta familia y si te gusta de sobrenatural peço que vengan a se inscrever aquí en nuestro canal ativar el sin de notificaciones dejar para nosotros el su maravilloso like está certo para que a gente possa estar indo cada día más longe con esta nuestra investigación y como digo siempre no se esqueça chegue a la voadora esmagulado oi familia tudo bem com vocês vamos dar inicio a spirit box hola y no brindano brindano ching that muñeira o senhor muñeira un barombeiro en este mato está certo que está ventando dentro de la casa mi querido, como que es el nombre? ¿o el señor no va a hablar el nombre del señor para nosotros? ¿o el señor no va a hablar el nombre del señor no va a hablar el nombre del señor pero quiero solo lembrar el señor una cosa nosotros estamos aquí para poder ayudar nosotros somos amigos y creo que el señor tenía que al menos dar atención a gente conversar conosco para a gente entender para a gente poder te ayudar ¿o el señor no va a hablar el señor ¿o el señor no va a hablar el señor no va a hablar el señor Entonces, conte al menos la su historia para nosotros, para nosotros podamos entender. Y ahí, en el final, si el Señor quiere ayudar, bien. Nosotros te ayudamos. Ahora, si el Señor no quiere, nos vamos a entender también. ¿Está bien? Eso es lo que nos dice. ¿Quién dice que estoy necesitando de ayuda? Mi querido, antes de entendernos la historia del Señor, por favor, fale para nosotros en cuantos ustedes están aquí. No sé si le habló, pero le habló algo respecto de dinero, ¿no? No sé qué, yo no gastaba mi dinero, o yo gasté todo mi dinero, algo así. ¿El Señor gastó algún dinero que el Señor tenía? ¿Eso no gastaba mi dinero, mi amor? ¿El Señor era bien de vida? ¿Eso no gastaba? ¿Y esos? Cuando llegamos, yo vi un vulto correndo, al lado de un corredor. ¿Era el Señor? ¿Era? Él nos digo que estaba en suertey. Él nos dice dön homeownerscados. ¿Era? Hasta ahora no entendemos, ¿o señor está sozado aquí o no? Estoy sozado aquí en esta casa. ¿Y hace tiempo que está aquí? Que le dijo que está. ¿Y el señor falleció de qué? Está en alguna forma. ¿Se sentiste alguna raiva de alguna cosa, mi amigo? ¡Ay, qué rico! ¿Y por qué el señor guarda la raiva de alguien? ¿Qué fue que sucedió para el señor ser revoltado de este tipo? ¿Qué fue que sucedió para el señor? Se lo hicimos el suizo, ¿no? El suizo, ¿no? El suizo, ¿no? ¿Deixaba a familia dele? ¿Eee... ¿Sem as misturas? ¿Nos? ¿Nos? ¿Y el suizo del dinero, ¿no? ¿Então? ¿Tal vez no? ¿No? ¿Tal vez no? ¿No fue con la familia de él, ¿no? ¿O señor guarda la familia? No gastaba el dinero del señor, pero para dentro de casa el señor no gastaba? Está muy bravo. Yo hice mucha cosa errada. Parece que él dijo algo que también no pagaba ni agua ni luz. Entiendo el negocio de luz también. Entonces, como chef de familia, no tenía su papel como chef de familia. Porque el señor hablaba que no colocava las cosas dentro de casa, no pagaba agua, no pagaba luz. En mercadería no colocava dentro de casa. Pero... 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 ¿Alguna webcamía en etcétera? ¿Alguna de su familia? ¿El señor tenía familia? ¿Mulher, esposa, hijos... ¿Tiene isto? ¿Tiene mesmo. ¿Vin列 del monstruo que tenía người? ¿Tiene eso? ¿Tiene涵? ¿Y ellos eran pequeños? Sí, los eran pequeños. Vixe, María, ellos eran pequeños. ¿Nos, pero usted dijo que hizo algo errada? ¿Es esta cosa errada que usted está hablando? ¿No pagaba agua? ¿No pagaba luz? ¿No pagaba mercadería? ¿No pagaba mercadería? ¿No pagaba mercadería? ¿No pagaba mercadería? ¿Y a esposa del señor no hablaba nada sobre esto? ¿No pagaba mercadería? ¿Para eso que él no hablaba nada porque sino él no pombia? ¿O señor batía en la esposa? ¿No esperaba nada a hablar? ¿No batía en la esposa de su? Y hoy, los hijos del señor, ¿sor Batia también? Hoy, ¿a esposa del señor, ella es viva o no? ¿Y por qué se vio aquí para esta casa? ¿Y el señor no se arrepende de lo que se vio aquí para esta casa? ¿Y el señor no se arrepende de lo que se vio aquí para esta casa? ¿Es que no? ¿No se arrepende de lo que se vio aquí para esta casa? ¡Meu Dios! ¿Entonces, el señor fue una persona muy buena en vida, ¿eh? ¿Deó una risada? ¿Eh? ¿Yo fui un diablo? ¿Feló el señor? ¿Y el señor confirma que el señor fue una persona muy buena? ¡Ah, señor! ¡Caramba! ¿Y el señor, entonces, por lo que el señor está hablando aquí, ¿el señor gustaba de ser ruim? ¿No? ¿No? ¿Gostaba, sí? ¿Has sí? ¿Y el señor, el señor era de ese jeito, ¿só para la mujer del señor, para los sus hijos o para las otras personas también? ¿Ey el señor, señor? ¿Pras otras personas también? ¿Y el señor, entonces, por lo que se vio aquí, 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 ¿no? ¿Y el señor gastó todo el señor dinero? ¿Gastó con quién? ¿Y en dónde? Yo no entendi Yo entendi Entonces usted dejaba su esposa en su casa y iba a bares de mujeres Y fue ahí que usted gastó todo su dinero y ahora y después de tanto tiempo que estamos aquí conversando, hablando con el señor y usted quiere decir para nosotros el nombre que se llama ¿es nombre de nombre? ¿es nombre de nombre? es Carlos Alberto, ¿no es no? Carlos Alberto, ¿le fue? ¿Y cómo era el nombre? No sé si es vivo o no, porque yo no entendi. ¿Y el nombre de la esposa del señor? María. 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 María del Socorro. ¿Cómo fue así? Mi Dios de Dios. Y el señor hablar que no se arrepende, no estamos aquí para julgar, pero el señor hablar que no comprava mercadería, no pagaba agua, no pagaba luz, no ponía mistura dentro de casa, ainda batía en la mujer y en los hijos. ¿Y el nombre? ¿Y gastaba dinero del señor en el puteo? ¿Y el nombre era el mínimo? Mi Dios. ¿Y el señor? ¿Y el señor? ¿Y el señor no tiene corazón? ¿Y el señor se arrepende o no? ¿Y el señor no los hijos? ¿No son los?". Parece que no. Parece que no. Parece que no. Mas, si el señor no se arrepende, ¿y el señor no tiene alegría de estar de acá pues qued comfortably福andoryn是不是? ¿Centre camino de luz, encontrando, ¿aí? ¿Quién sabe, ¿no? ¿Nas horas de oración, el señor va a estar aceptando la agua, la vela y nuestras oraciones? ¿No? ¿Nas horas de entender parece que el señor no quer ayuda? ¿Mas, mismo así, nos vamos interceder por el señor? ¿Se da la oportunidad, la permisión de a gente colocar velas aquí, hacer oraciones, colocar agua para el señor? ¿No? 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 aquí presente, nos viemos en paz, no deje que el odio ni el rencor, o cualquier otro tipo de mágoa, le traga tanto sofrimento, deje todo este apego que vem prendendo vocês neste local, aí você receberá o apoio e a orientação dos espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para paz e para evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos, eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Família, acabamos de fazer as nossas orações, espero que vocês tenham fortalecido aí também. Agora vamos entrar em contato com os nossos mentores de luz e vamos ver se conseguimos encaminhar o seu Carlos Alberto. Conseguimos encaminhar o seu Carlos Alberto? Ele foi para casa, ele encaminhou. Ai, amém, Senhor, amém, glória a Deus. Ele foi para casa, encaminhou, que benção. Ai, amém, Senhor, amém. Olha aí, não queria ir de jeito nenhum, né? Nervoso, né, bravo. Aham. Deu trabalho, mentora, só confirma para a gente, deu trabalho para ele aceitar a ajuda? Demorou, sim, Adriana. Nossa, mas graças a Deus, uma vitória maravilhosa, né? Com certeza, né? Você arrependeu da ruindade que ele fez aí, né? Foi um homem muito ruim. Foi um homem muito ruim. Misericórdia. Nunca vi um homem tão ruim em toda a minha vida. Pior. Né? Mentor Assu e Mentor Malacai, eu já quero agradecer a vocês de coração, gratidão mesmo por vocês sempre estarem nos acompanhando, nos auxiliando e principalmente encaminhando os nossos irmãozinhos. Já quero aproveitar para agradecer o nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. E família linda, abençoada, já a gente volta com as nossas orações. Família abençoada, vamos fazer as nossas orações, vamos agradecer a Papai do Céu, né? Pela nossa casa, nossa saúde, nossa família e que ele prospere cada vez mais para a gente, né? E que ele possa estar nos abençoando sempre. E para vocês que querem orações, deixem seu nome completo e a cidade de onde vocês moram aí nos comentários do vídeo. Teresinha Raimunda pede orações e ela mora em Rio Claro, São Paulo. Marivaldo Silva Lopes pede orações para ele e para toda a sua família. E eles moram em Interlagos, São Paulo. Nossa, São Paulo está em peso aí, hein? Bastante em São Paulo. É verdade, gratidão, que Deus abençoe. Mas é isso aí, família abençoada. A gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações, para que Deus possa estar enviando seus anjos à guarda, seus anjos de luz, para cada uma dessas pessoas que eu falei o nome, para cada um de vocês e para nós aqui também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino. Tu dás a vida, a vida em plenitude àqueles que Te gostam. Por isso hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afringem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual. E se for da Tua vontade também, uma cura física. Que através destas nossas orações, o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles, sabe as provações pelas quais estão passando. Dê misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já nós Te agradecemos. Aleluia. Assim seja. Amém. É isso aí, família. Fizeram as suas orações? Espero que todos vocês tenham feito, porque eu tenho certeza que Deus vai estar enviando seus mensageiros para estar auxiliando vocês em qualquer que for aí a sua dificuldade. Tá certo? Bom, família. Para mim foi uma satisfação poder hoje estar nessa casa. Conseguimos aqui um contato com o Senhor muito nervoso. Foi um Senhor muito ruim em vida. Mas hoje, graças a Deus, ele se arrependeu. No começo ele não queria, ficou meio assim. Não queria nem falar o nome. Exatamente. Mas daí, conversa vai, conversa vem. Ele falou para a gente o nome dele. E falou também que não queria fazer uma passagem com um plano de luz. Mas, ele falou, quem sabe, e aí, deu tudo certo, graças a Deus, aí, os nossos mentores, né? Papai do céu conseguiu fazer com que ele se arrependesse e seguisse aí o seu caminho. E para a gente aqui é só gratidão. Gratidão aqui mais uma vez ao mundo da espiritualidade, aos nossos mentores de luz, a Deus, a vocês aí de casa, né? Que faz parte dessa família, vocês, já falei várias vezes, são aqui o alicerce deste nosso trabalho. Então, continue com a gente aí, sempre dando essa força, deixando para a gente o seu maravilhoso like, tá certo? Que é esse like aí que vai estar levando a gente para mais lugares. E é isso aí. Então, eu deixo aqui o meu forte abraço, o meu forte carinho para cada um de vocês. E eu espero todos no próximo vídeo. Claro, se assim o nosso Deus permitir, eu tenho certeza que ele vai permitir. Gratidão e até lá. Família maravilhosa, abençoada, para vocês que ainda não adquiriram, né? O livrinho da Sete Chaves da Prosperidade. Vou deixar aqui o número para vocês entrarem em contato. Vão lá para vocês terem mais informações, né? Saber certinho como que funciona. Família, para vocês que querem mandar um presente para a gente, né? Ou uma carta, eu vou deixar aqui o endereço da Caixa Postal. E a gente vai estar recebendo de coração. E já quero aproveitar também para agradecer o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Gratidão por fazerem parte dessa família Adriano do Sobrenatural. Que Deus abençoe. E eu quero falar que cada um de vocês mora aqui no meu coração. Eu já vou deixando o meu forte abraço, bem apertado, bem carinhoso. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.